Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. ¡Qué ca-a-a-a! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Voy a jugar basquetbol! ¡Ya! Tú no sabes jugar basquetbol. El basquetbol se juega de la siguiente manera. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Mira, se juega así. En YouTube también hay gente rara. El problema es que muchos de esos canales son en realidad de personas que quieren llamar la atención O sea, no son locos legítimos Un caso evidente es Tirano TV Quien en la vida real es un artista muy hábil que simplemente creó un personaje que convenció a mucha gente ¿Asustado Potter? Un chingo, ¿no? No, 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 no ¡Apresúrense! No siento mucho, pero no puedo dejarlos pasar ¡No! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Nos vemos! No puede ser, no faltaba tampoco ¡Rayos! Maricón, vine a verte, a pedirte un consejo ¡Olvídalo! ¡Actúas muy mal! ¡Oh, mi viejo amigo! ¡Gracias por venir! ¡Estúpido techo! ¡Gracias! Ahí vos tenés la tapa, la contratapa, digamos Y después tenés la contratapa, digamos Y después tenés, vos tenés la tapa, digamos Y después tenés, vos tenés la tapa, ahí Vos tenés la tapa, la contratapa, ahí una doble y después abrís así la contratapa, digamos, es eso. Cozo de mano, lo abrís y haces esto. Bueno, acá tenemos una cuna de bebé, nos vamos a meter adentro, ¿por qué? No tengo idea, me gustan las cunas, nos vamos a meter, se me tevo el pie, soy un pelotudo, a ver si me puede ayudar la producción. ¿Producción? ¿Hay alguien? Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, ¿eh? Chicos, acá vive, ¿eh? Mirá, acá te tengo un gran social. ¿Qué es esto? Y para vos que militaste toda la vida, te tengo otro más grande, mirá. ¡Eh, gracias! ¡Qué hijo de puta! ¡Meo, dame la guita a mí! ¡Es mía esta guita! ¡Eh, no, es mía! ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, vamos a pelear! ¡Eh, amigo! ¡Vamos a pelear! ¡Eh, amigo! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a caer en otro pa! ¡Ja, ja! Boludos. Un saludo. ¡Uy, qué malo! No, esto no se edita. No, 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 no. El agua de doble, puede. ¿Cómo va? Uy, qué horrible. Cuidado. Un saludo. 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 Dale like y suscríbete para subir más videos así Además también podés seguirme en mis redes sociales Como en Instagram, Twitter y también en Twitch Los espero